La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo cumplió con la entrega de los premios a los que se hizo acreedora la Reina de Puerto Viejo y la Reina de Manaví, que consiste en una beca completa para el curso de nivelación y el primer nivel de carrera, en el caso de nuestra Reina de la Ciudad de Puerto Viejo, y para el caso de la Reina de Manaví, de una beca completa durante el año de reinado en nuestro centro o escuela de lenguas, San Gregorio School of Languages. Lo recibo con tanto amor, con tanto orgullo, como lo dije anteriormente. Esto no es fácil, esto realmente es un trabajo arduo, esto no es solamente cinta y corona, esto es una labor que tengo que desempeñar con mis 22 cantones y lo voy a hacer de la mejor manera que lo pueda hacer. Bueno, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo está con toda la predisposición para apoyar las buenas acciones que realiza el GAT de Puerto Viejo y sobre todo con el afán de cumplir con nuestra misión de ser una institución que está constantemente vinculada con la sociedad. Pues esto creemos que es un aporte, en primer lugar, a la formación académica de nuestras soberanas, en el caso de la Reina de Puerto Viejo y la Reina de Manaví, y también con toda la predisposición para apoyar en los proyectos sociales que ellas emprendan. Tengo muchos proyectos en mente, próximamente estaré haciendo una rueda de prensa para un proyecto que tengo llamado Chocolate con Pan por la Vida, que trata sobre la mujer. Estoy muy contenta de saber que voy a contar con el apoyo de mucha gente puertovejense y también de mis compañeras de Reina de Manaví. Cada uno de los cantones hemos decidido unirnos para un proyecto muy bonito que se viene. Así pues nada, estaremos dando la primicia a cada uno de ustedes. Les deseamos el mayor de los éxitos durante su año de reinado y reitero la predisposición de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo de aportar y apoyarles en los proyectos que tengan en mente para beneficio de la colectividad de la ciudad y de la provincia.